buenas noches cómo están bueno quiero dejar este vídeo para salud dar a una querida amiga que es zulma y que está cumpliendo años así que le envío todos los mejores deseos para este día y una canción que sé que a ella le gustaría escuchar no sé si es esta pero elegí una para vos zulma así que va piolini mojarra está este valsecito que canté en mi primer cassette y que después no se grabó nunca más pero que siempre cada tanto lo traigo al recuerdo piolini mojarra de josé larralde arroyito del sauce que pasa como una torre casa de gris y de azul arroyito que va a la laguna llevando una luna de cristal y tú arroyito del sauce que fuiste aventura de humilde niñez en el agua que hoy lleva tu cauce hoy charlé con mi viejo otra vez arroyito piolini mojarra donde está tu remanso de ayer en el agua que hoy lleva tu cauce soy tu orcaza que no ha de volver cuánto soy que gasto en mi locura por medir la anchura de tu soledad arroyito del sauce algún día mediré la mía por gusto no más arroyito del sauce que fuiste aventura de humilde niñez en el agua que hoy lleva tu cauce voy charlé con mi viejo otra vez arroyito piolini mojarra donde está tu remanso de ayer como el agua que hoy lleva tu cauce soy tu orcaza que no ha de volver muchas gracias a todos los que se fueron conectando muchas gracias franco jonathan jorge juan jose a todos gracias por estar siempre acompañándonos y bueno aprovecho este vídeo para saludarlos y para desearles este que estén todos bien y que nos podamos reencontrar pronto si dios quiere en las actuaciones en los en las peñas en los festivales este que es tan necesario para todos así que muchas gracias y bueno para azul más feliz cumpleaños y también está cumpliendo años a delina villanueva así que para ella también mi cariño y este bueno todo mi respeto y admiración para una de las grandes cantoras que tenemos en nuestro canto popular argentino y a mi querida amiga azul más entonces este feliz cumpleaños beso grande para todos